bueno aquí estamos con pedacito ya ha terminado la casa y a veces los vídeos en vivo no se mira mucho entonces por eso pues este en vivo así voy a hacer ese así para que lo vean ustedes subirse lo ahorita ahorita lo voy a subir a veces así no se mira bien entonces donde se mira buena imagen es aquí así los vídeos grabados por el motivo que a veces la señal casi no sirve entonces les voy a mostrar este vídeo para que ustedes vean realmente cómo quedó la casa porque así se mira real o sea yo después reviso el vídeo y es como que estiendo en vivo y mientras que en vivo no se mira sólo no compara vamos a mostrar poquito a poco para que vean cómo quedó así quedó la galera mira así quedó bueno pedacito está tumbando este pata tumbando vista la galera porque no hacía tiene que hacer todo aquí miren que así quedó la galera así quedó la pila en esta aquí le hicieron una planchita para que vean ustedes así como está la casa claridad bien le van echando agua una hermosa pila así como yo le digo después reviso el vídeo y yo veo como que fuera real se miran como que no pide ya se mira así como está aquí acá están los cuartos bien acá están los cuartos así que voy a la casa terminada sólo un poquito no más porque ustedes vean un poquito no más como les digo en el video jamás se va a ver cómo quedó jamás se va a mirar cómo quedó aquí está don melvin estamos siempre anda jalando agua y aquí está doña dilcia está un poquito enferma ahí está un poquito mal andan con todos con gripe ahorita andan todos con gripe todos todos los niños andan si andan bien más de salud bueno solamente un poquito corto para que ustedes vean cómo se miran en vivo ustedes jamás van a ver en envío ustedes jamás van a verlo la la realidad en vivo jamás van a ver ustedes la realidad no no miran la realidad ustedes en vivo por el motivo que que no se mira me entiende no se mira pero aquí si se mira aquí si se mira así clarito lo que es con claridad porque nunca va a comparar en vivos con grabados con mejores mejor calidad no señal grupo de mejor la señal súper mejor 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 como llamada niña julia 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 la veo como que tiene hinchada las los ojos como que tiene hinchado los ojos a ella qué increíble aquí está el niño balan miren los voy a conocer así es como que tengo que un vídeo así es como lo que usted esté viendo en vivo aquí está aquí está edward y pedacito ahí está mire bueno un pedacito así es la cosa si el muchacho ya lo venía a pagar el sábado mañana sábado y bueno así quedó la pila miren qué hermosa le hicieron una cerita como ellos libera de ni es ella yo les ella a este ojo julie y ella es la mamá de ella la esposa el pedacito así nunca se nos miran bien que grito y ahora estamos en el vídeo para que ustedes lo vean porque ustedes vean cómo quedó la casa y así me entienden así así para que ustedes vean cómo quedó en la casa bien aquí está la galera mira ahí está mire aquí está yo le dije pedacito que hace aquí bien bonito para que se le mire bien bonito la casa ya sé porque le mire bien bonita la casa nunca se va a comparar un en vivo con una te grabado jamás 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 bueno estamos en la aldea de cuaca y por acá el profeta rafas pues se puede confirmado se fue el señor se fue cuando en su momento es quizás va a explicar por qué se fue en un momento de lo va a explicar por qué se fue les va a decir la realidad creo que hay gente que solamente muestran lo que le conviene y lo que no no le conviene bueno en los perritos se salen se meten se salen y se entran no sé si son de él cuando las puertas están abiertas las puertas están abiertas aquel día que viene de manita cuando junto el asunto del pozo ella me dijo no fíjese me dice yo no pensé que era verdad ya no quiero que gasten más en el esposo me dice porque yo porque yo me dijo ella con cuando vamos a ir me dijo ella ya se fueron está confirmado yo pensé que ayer que no yo pensé que no pero si está confirmado pero sus razones tendrá porque se fueron en su momento todo el mundo lo va a saber por qué es mejor que no hay que uno de cosas que no mejor que le diga ellos con las propias bocas oigan no entiendo porque todo mundo inventa cosas uno es el otro y otro dice lo que le conviene entonces así mismo mejor que la persona diga con lo que con su propia boca porque se juega que problemas tuvo que pasó así es la cosa mire pero solo la casa pues quedaron abierta las puertas y está abierta bien fea se viene una cosa abandonada bien feo feo bueno así es la cosa y por acá está pedacito por acá está pedacito mil al frente está pedacito bien hermoso quedó en la galera bastante hermoso se quedó en la galera la pasa también está bien bonita nunca va como ya van a ver ustedes cuando miren este vídeo hermoso nunca se va a comprar un vídeo si mira calidad de calidad el pasear ahí bien bonito bien precioso bien precioso para qué y acá al frente estaba el profe también pues confirmado se fue yo mientras yo no le escuchaba la boca de él pero si se fue así que el vídeo era para mostrarles cómo quedó para que vean siempre que yo vengo yo estoy con otro teléfono revisando la señal del teléfono siempre que yo vengo estoy dando la señal y nunca se va a ver igual la persona se mira o sea se mira a la señal mientras que así ustedes me miran bien 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 como son ellos me entienden así que mira bien yo que estoy acá estoy acá veo cómo se miran y si es como que estoy teniendo en vivo bueno doña dice está bastante mal le ha pegado bien fuerte la tos y la grita doña dice está bastante bastante mal y ha pegado bien fuerte la tos y la grita doña dice bueno miren qué hermosa la piel le están echando agua ahí está la como les digo en vídeo ustedes nunca van a ver igual como se mira cuando está claro toda señal sí pero en esta zona ustedes nunca van a ver igual en esta zona ustedes nunca 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 van a ver igual como les digo por el asunto de internet se nos complica a mí se me complica el internet entonces nunca van a ver igual ala te vas a golpear con una carreta ala te vas a golpear niño ala no tiene miedo a golpearse ah porque no tiene miedo a golpearse usted se va a machucar voy a poner esos luchas que le tira sus zapatillos porque se le puede espinar ahí se le puede espinar se le perdieron como y por qué se le perdieron todo tiene zapatos ala ay ala qué tremendo ala bueno este fue el vídeo para que vean miren ese sí fue de tres lágrimas que sobró entonces el muchacho las puso fueron tres que sobró entonces el muchacho las puso así que nos vamos nos vamos así que gracias a todos buen vídeo aquí que le dice para que vean cómo quedó cómo quedó como todo esto bueno parece que aún como que se escucha que muy bien adentro fíjense oiga oiga oigan oigan ahí cómo se escucha qué será lo que se escucha ahí adentro no sé si logran escuchar estén se escucha un, un cómo le precisa se escucha bien feo ahí que como que chilla algo fíjense bien feo se escucha ahí que raro me voy a callar un poquito para que ustedes lograr escuchar lograr escuchar me huyan adentro fíjense de esa casa que raro pero que puede quedar allá adentro encerrado que me huyan ahí don Melvin venga habla de pedacito venga venga escucho ahorita que me huyan adentro de esa casa donde don Rafa ¿lo ha escuchado usted? es el perrito negro que vive allí que va a maullar ahí en los cuartos como va buscando a los dueños pero cuando humillan cuando le hacen así que hay como que hay muertos cuando le hacen así que feo le hacen el perro todos los días todos los días le hacen así anoche ahora en la mañana van a hueler ahí las puertas de allí un maullete del perro el otro no el otro no no el otro no el perrito así el perrito negro el peluchito negro que feo pero cuando le hacen así es muerto dicen que es muerto bueno Dios que nos libra dicen que sí don Rafa perdón usted don Melvin cuando los perros le hacen así si así le hacen cuando están llamando muertos que feo sí cómo le hace cómo le hace el animal pero ellos están afuera es lo que se entran ¿verdad? sí ellos no están no están encerrados no no ellos no están encerrados simplemente es que ellos miren así entran y caen a mullar miren mullan ahí miren caen a chillar bien feo pero solo es ese porque el otro no ¿cuál es uno? solo el chele no me agude así le hacen entonces todos los días los escucho sí ese perrito negro sí ay no que sea pero así solamente como le digo solamente llamando a un muerto así dicen que llaman a un muerto sí el señor se fue pero no no se preocupe que sí que en el momento va bueno me entiendo usted está tranquilo sí sí pero qué feo si me asusté yo pensé que entonces el perrito que le hace así usted le ha escuchado ¿y entonces? varias veces lo he escuchado allí para huir allí ahí allá en los cuartos adentro de los cuartos sí allí hay unas puertas para hueler allí para hueler allí y se pone a amagullar para arriba bueno cuando le mueran cuando le mueran así es que dicen que es muerto qué terrible qué terrible que eso sí bueno lo que hago es que me acuesto temprano como ya está bueno nos vamos entonces el video está aquí ¿me entiendes? está cabrón aquí la cosa complicado bueno bueno nos vamos pero no pasándosela bien allí no hay que cerrarse la boca y todo tranquilo así 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 sí ¡Gracias!